De verdad, muy bien, o sea, muy feliz, súper feliz. A lo mejor para ustedes es como muy... O sea, para nosotros, para mí es algo ya superado, 100%. Precisamente hace unas pocas semanas tuvimos la oportunidad de hablar con Charito en los premios Elliot y nos decía que ya no hay vuelta atrás, que ya, pues, lo del divorcio es un hecho. Pero que, bueno, siempre va a haber una muy buena relación por sus hijos. Es cierto, no hay vuelta atrás. Para mí ella es parte de mi pasado, mi presente son mis hijos y mi carrera. Y hay una bonita relación porque tenemos hijos, pero es cierto. Para mí, al menos, ya también es cosa del pasado ya. Ella es parte de mi pasado y punto. Renato, pero justo cómo comenzar esta sanación, tal vez. Porque al final es un proceso, ¿no?, para todos. Bueno, eso ya es algo muy personal que no comparto con el público. Cómo le hice, pues ya es algo muy personal. ¿Cómo, o sea, hablando de duelos, cierto, cómo puede enfrentar un solo mal en este caso con un duelo o una separación? Porque a lo mejor no eres el único que está pasando por esto. Si fuera yo psiquiatra o psicólogo, te lo diría, pero no lo soy. Soy un artista, soy un cantante, un baladista y eso es lo que soy. Hoy viernes, ¿pero día a día vas a estar haciendo eso? Sí, pues, o sea, sí. Aquí a la compañera, bueno, a ti también, te dije que ya para mí es algo, este, ya... Es caso cerrado. Es caso cerrado, es cosa del pasado, este, y estoy feliz cantando, estoy feliz haciendo lo que amo hacer y sacando un disco nuevo, estar de gira, este, estoy sumamente feliz, honestamente. Oye, Reto, pero sin duda es el proceso de maduración también personal, poder repetir, puedo repetir, ser maduro para tener esta buena relación con una exparela. Pues, o sea, cuando pones en el centro de una situación así tu orgullo, bueno, va a haber muchísimos problemas, evidentemente, pero cuando pones en el centro de una situación así cuatro niños bellísimos, ¿no? Que es nuestro caso y también te hablas desde el recuerdo lindo que hubo, pues las cosas funcionan bien. Puede ser muy trillado, ¿no? Pero a lo mejor se hizo la separación desde el amor, ¿no? Por los niños. Sí, sin duda alguna, pero sin duda alguna. O sea, que tú también como Andrea y Eric Rubino, o sea, sí crees en este tema de la separación del amor, porque fueron muy criticados ante estas declaraciones, pero pues tú también estás demostrando que sí se puede estas declaraciones del amor. Si hay voluntad, reitero, y si no se pone por delante el orgullo, sí se puede, sin duda alguna. ¿La rueda te cobija en estos momentos? Mi mami no me cobija, mi mami es mi mamá y no me cobija, yo soy un hombre hecho y derecho. ¿Cómo te apoya? Sí, me apoya como me apoya ella, como me apoya mi hermano, como me apoya mis amigos, pero claro que, pero tienen su distancia, porque también es una, soy un señor de 46 años, este, no estoy yendo a correr con mi mamá a ver, ay, mamá, ayúdame. No, 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 eso no es, sí, pero no está bien eso, o sea, no, yo, yo ya superé el erito. Ah, bien. Hay gente que no lo ha superado, lo superé, obviamente, pero obviamente es mi mamá, o sea, y mis hermanos y de que estoy, de que están conmigo, pues claro, pero yo no me meto en su vida personal y ellos no se meten en su vida. O sea, la distancia hay como ese respeto y se esté contigo. Claro, sin duda alguna, o sea, ellos no se meten en temas, en nada de lo que hemos arreglado, este, la madre de mis hijos y yo, ni su familia, ni mi familia han intervenido, hemos ido, ella y yo, como lo dijiste tú, no, tú, desde el amor, sí, desde el amor, tenemos hijos, vamos a sacarlos adelante. La relación. Y porque, porque ahí sí cuando empiezan, este, no, 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 eso es, eso es lo peor que uno, yo pienso que es lo peor que uno pudiera llegar a hacer, que empiezan a opinar los familiares y este tipo de cosas. Qué bueno que lo aclaras Ernesto, porque precisamente tú sabes cómo son las redes sociales y de repente decían que si tu mamá le decía algunas cosas a través de sus redes a Charito y Charito le contestaba. ¿La relación está bien? No, no, eso, híjole, este, híjole, las redes es un universo, qué les digo, o sea, no, no, no tiene nada que ver, de verdad, nada, nada que ver, no, 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 este, es, 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 es abuela, mi mamá, jamás, ella sabe que, que, que yo estoy muy consciente de que, de que la voy a respetar siempre porque es la mamá de mis hijos, ella, ella conoce mi sentir, mi pensar, sí sabe que ya es mi pasado, que ya, pero, y la respeta y es una, es, 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 es una, una mujer a la que yo al menos por lo que he platicado un poco con mi mamá, pues le tiene cariño, o sea, a ver, no fueron dos años ni tres años, hay nietos, o sea, este, mis hijos van a ir conmigo a Cancún, que es donde vive mi mamá, o sea, es, es, hay un vínculo entre, entre ella y yo, que son hijos y siempre vamos a estar, ahorita está con mi hijo Mateo en Houston, estuvimos hablando todo el tiempo porque se lesionó que el tobillo, y, o sea, eh, es así, o sea, no, 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 no va a haber, este, no van a haber ustedes y zafarranchos ni este tipo de cosas, no los ha habido, este, si han habido de repente públicamente y dimes y iretes, no son cosas, no son cosas que, que, que han surgido de nosotros, no es cierto. Respecto, ante una también posible infidelidad, también se llegó a mencionar en esto, ¿qué puedes decir de esto? Mira, hay una, mira, hay una, no, yo no tengo nada que, yo no tengo nada que aclararle a nadie, o sea, mi vida privada, o sea, es como si yo te pregunto, ¿a quién te estás echando ahorita? No, ahorita no. Pero, pero, pero sí, pero sí me explico, o sea, no, no es cosa mía, no es cosa mía, tu vida privada es tu vida privada, eres un medio de comunicación y yo te respeto, y te voy a contestar y aquí estoy, pero empezar a preguntarte solamente porque eres un periodista, un reportero, yo sentir que tengo el derecho a que tú me respondas con quién andas, con qué estás haciendo en tu vida privada, no tengo ningún derecho, ninguno, ni tú tienes la obligación de responderle a mí acerca de tu vida privada, yo no tengo la obligación de responderle a la gente acerca de mi vida privada absolutamente nada, nada. Si somos figuras públicas, es cierto, eso es una parte que uno como artista debe entender, sí, sí soy figura pública, pero no soy servidor público, este, y la figura pública decide qué comparte y qué no comparte. Ahora, también estoy consciente que siendo figura pública, pues, estoy expuesto al dime y al día de hoy, bueno, decían que yo tenía una novia en Guadalajara, que decían, ya van a ver cómo va, nada más que pase un poquito más de tiempo y ya van a ver cómo de pronto va a salir una novia. Ya saben que sí han pasado situaciones así, ¿no? Que se separan y dicen, no, ya van a ver cómo, y de repente vemos en la portada, ¿no? Este, que sí, que sí ha pasado. Pero dicen un chorro de cosas de mí, ¿y en dónde está, en dónde está la novia de Guadalajara? No, yo no he, yo desde que me separé no he salido con absolutamente nadie, nadie, punto. ¿Pero no estás tomado al amor cuando tenga que llegar? No, no, por supuesto que no, de ninguna manera. No, cómo, qué bueno, o sea, no, no. ¿Y mis felices a Charito tal vez también con otra? Sin duda alguna, pero por supuesto, sin duda, o sea, claro que sí, y enhorabuena, que sea muy feliz, que lo deseo de todo corazón, pero yo no, o sea, a ver, ustedes, no sé cuántos, tú estás muy joven, pero, no, tú sí me conoces de hace, somos de la edad, yo tengo cuarenta y seis años, ¿cuándo han llegado los medios conmigo y yo me echo a correr o este, ¿cuándo? O sea, siempre he sido frontal con ustedes. Si yo tengo novia, si yo he salido con alguien, si yo, yo lo, o sea, lo voy a decir, pero no tengo por qué decir que está pasando algo que no es cierto, o sea, no tengo por qué hacerlo, solamente porque se viralizan las cosas, yo no tengo por qué salir a decir, no tengo por qué, o sea, no es cierto. Además, ahí, joder, vengo, el apellido de Alesio es algo muy interesante, lamentablemente estoy acostumbrado a cosas así, pero digo, y digo lamentablemente porque no, yo creo que no debería de normalizar situaciones así, así como hay cosas que dicen, oye, estos comportamientos no se deben normalizar, ¿por qué yo debo normalizar que exista gente que con premeditación, el egoísmo y ventaja, afirme cosas de mi vida que no han pasado y que no han estado ni siquiera cerca de pasar? ¿Por qué tengo que aceptar eso? Entonces, si un día yo estoy saliendo con alguien, yo lo voy a decir, o sea, lo van a saber, pero se los digo aquí de frente, desde que yo me separé, que primero nos separamos y después nos divorciamos, y ya estamos divorciados y no hay vuelta atrás y es una cosa superada y ella tiene derecho a ser feliz y yo estoy muy feliz, no estoy cerrado, pero estoy feliz, estoy concentrado en mi carrera, no he salido con nadie, pero con nadie, nadie es nadie, sin duda, y con mis hijos, mi presente son mis hijos, mi carrera y hago otras cosas que no me gusta compartirlas porque no tienen nada que ver con mi carrera artística, ustedes saben lo que estudié, soy licenciado en Derecho y hago otras cosas, pero eso no lo comparto, sí ejerzo mi profesión, pero eso lo mantengo en un área porque es muy especial para mí, pero eso es lo que hay, entonces por mí que hagan videos, que viralicen, que sigan diciendo, nada más que me muestren las pruebas, que me lo muestren, pero yo se los diría ahorita, sí, sí, hice esto, sí, sí, no he salido con nadie, con nadie, es una pena, porque es muy bonito salir con nadie, no estoy cerrado, pero no sé lo que esté en mi mente ahorita, no sé cómo explicarles, no tengo el deseo todavía, y no es una cosa de, ay, esto no ha superado, no, ya está superado, ya, este, le tengo respeto, pero ya, no tendría nada de malo, pero no está en mí todavía, oye, y no he, he tenido la oportunidad de poder salir con, tú, que les digo, sí, sin duda, pero no, 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 no he querido, no tengo ganas, estoy concentrado, no, una relación es, hay que dedicarle tiempo, a una relación hay que dedicarle tiempo, y a la única relación a la que yo le quiero dedicar tiempo ahorita es a la música, y evidentemente a mis cuatro hijos, o sea, y punto, ¿sale? Muchas gracias, que éxito.